Me piden convertir π radianes y menos π tercios radianes a grados, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues con la misma idea que he usado en los videos anteriores, voy a tener aquí mi circunferencia y recuerden que dar una vuelta completa son 2π radianes, si lo queremos ver en radianes, déjenme escribirlo aquí, 2π radianes y por otra parte, yo tengo que dar una vuelta completa en grados, lo que siempre he utilizado desde hace mucho tiempo, es que son 360 grados. Entonces, recuerden que 2π radianes es lo mismo que 360 grados, que es lo mismo que dar una vuelta entera y por lo tanto, si yo divido estas dos partes de la igualdad entre 2, me va a quedar que π radianes es igual a 180 grados, aquí está mi simbolito de grados, pero recuerden que también lo puedo escribir como grados, no quiero confundirlos con esto, entonces en esta ocasión sí voy a dejar mi circulito. A ver, 2π radianes es igual a 360 grados, voy a dividir entre 2, entonces esto entre 2 y la otra parte pues también hay que dividirla entre 2, divido ambas partes de mi igualdad entre 2, 2 entre 2 se va y me queda que π radianes es igual a 360 entre 2 grados, 360 entre 2 es lo mismo que 180, entonces 180 grados, que por cierto esta era la otra igualdad famosa que les contaba yo la vez pasada. ¿Y qué creen? Además es la solución de mi primer medida angular que yo quería convertir, de mi primer inciso, como lo quieran ver, de este problema. Convierte π radianes a grados, ya lo tengo, son 180 grados y ya tengo la primera parte de este problema, la primera solución. Ahora te pregunta ¿cuánto valen menos π radianes a grados? Recuerden que cuando tenemos un ángulo negativo estamos girando a favor de las manecillas del reloj, estamos girando al revés, este de verde que tengo aquí es π radianes y menos π tercios radianes tendríamos que girar al revés. Ahora, ¿cómo lo pasamos de radianes a grados? Y para esto no es muy difícil, lo único que tenemos que acordarnos es que los radianes nos tienen que quedar dividiendo y los grados nos tienen que quedar arriba para que mi resultado me dé en grados, es decir, a menos π tercios radianes lo voy a multiplicar por 1, pero ¿por qué 1? Por un 1 especial, el 1 que me quedaba de tener 180 grados entre π radianes. Recuerden que estas dos cosas son lo mismo y por lo tanto estoy multiplicando por 1, pero bueno, recuerden que lo importante es que los radianes les queden dividiendo para que los radianes se puedan cancelar, 180 grados es lo mismo que π radianes y entonces radianes con radianes se van a cancelar porque están dividiendo justo lo que querían y también creo que se va a π con π, por lo tanto vamos a hacerlo, tachemos los radianes, se van y tachemos los radianes, tachemos a π, vamos a cancelar también a π, π que multiplica, π que divide se va y me queda simple, sencillamente, menos 180 entre 3, que por cierto, menos 180 entre 3 ya lo sabemos resolver, 180 entre 3 es lo mismo que 60 y el signo menos lo pongo también y este resultado va a estar dado en grados, menos 60 grados y ¿qué creen? ya con esto he terminado la solución de este problema que tenía en un principio.